¿Qué onda, UbiGamers? Yo soy Marina, les hablo directamente desde el Orpheum Theater en Los Ángeles porque acaba de terminar la conferencia de Ubisoft en E3 2016 y, uff, fuertes emociones. Quiero, por favor, hablar con ustedes sobre los principales lanzamientos que pudimos ver en esta conferencia. Vamos a empezar con Ghost Recon Wildlands, un juego que descubrimos tendrá modo cooperativo para hasta 4 jugadores. Por el gameplay que se enseñó, nos enteramos también que el trabajo en equipo será muy importante. Así que vayan eligiendo a su equipo ideal para jugar este juego que será lanzado el año que viene. Tenemos que seguirle con lo que para mí fue la gran estrella de esta conferencia que fue Watch Dogs 2. El nuevo protagonista, Marcus Holloway, tiene un estilo de juego más ágil, el gameplay se siente más fluido y hay muchos más gadgets para que hackeemos San Francisco. Y además, si tú eres un jugador de PlayStation 4, eres bastante afortunado porque podrás jugar todos los DLCs lanzados para Watch Dogs 30 días antes de los demás. Los productores de For Honor nos enseñaron un poco más de las tres facciones del juego, los samuráis, los vikingos y los caballeros, además del gran villano Apollyon, que esperemos saber más sobre la dinámica muy pronto. Aparte, For Honor ya tiene fecha de lanzamiento, será el 14 de febrero del 2016. Y bueno, el nuevo de South Park, Fractured But Whole, chistosísimo, como siempre, polémico, irreverente, como debe de ser South Park. El gameplay nos mostró que podremos elegir las características de nuestro superhéroe, se ve que será un RPG genial y saldrá en diciembre de este año. Los finales de las conferencias de Ubisoft siempre son muy emocionantes porque siempre tenemos algo del cual nadie sabía nada sobre antes. Este año no fue diferente y pudimos ver esta nueva IP que se llama Steep. Es un juego de deportes en mundo abierto, en la nieve, en las montañas. Son cuatro modalidades de deporte. Podrás jugar en línea, romper récords y compartir las experiencias con los amigos. Se ve genial. Y para terminar este video, no significa que esto sea menos importante, este año es el año de la realidad virtual. Pudimos ver un poquito de Eagle Flight. Sabemos que se lanzará muy pronto Werewolves Within, pero la novedad de esta conferencia fue Star Trek Bridge Crew. Un nuevo juego hecho especialmente para realidad virtual, en el cual podrás, con tus amigos, estar dentro de una nave espacial. Será genial, será muy emocionante. Y bueno chicos, con esto me despido. No porque nos estén corriendo del teatro, pero porque, aunque sí lo están, pero porque tengo que ir a hacer más contenido para ustedes. Recuerden que estaremos subiendo videos aquí en YouTube diariamente, en Facebook, y también hay mucho contenido exclusivo en Snapchat, en Instagram y en Twitter. Chicos, muchas gracias por acompañar. Nos vemos.